Conoce lo que tu fecha de nacimiento dice de tu personalidad. Al igual que los signos zodiacales, cada mes del año tiene ciertas características que influencian a la persona que nació en ese periodo. Si eres de esos o esas que no creen en esta clase de cosas, a continuación te mencionaremos algunos rasgos especiales de las personas de acuerdo al mes en que nacieron. 12. Enero. Aquellos que nacieron en el primer mes del año son firmes, decididos y tienen una fuerza de voluntad envidiable. Aunque eso sí, a veces les gana la flojera y ninguna fuerza es capaz de sacarlos o sacarlas de la cama. Son sumamente observadores y les encanta ayudar a quienes los rodean. Son muy organizados y se desesperan fácilmente, por lo que su forma tan directa de decir las cosas muchas veces los mete en problemas. Lo malo de los nacidos o las nacidas bajo este mes es que son muy enfermizos y hasta la menor gripe la ven como si fuera el fin del mundo. Así es, son un poco exagerados. 11. Febrero. Su personalidad alegre y amigable hace que los nacidos en febrero sean personas sumamente queridas por todos. Pero eso sí, no te confíes pues también tienen su carácter. Son hiperactivos, muy inteligentes y de espíritu libre, por lo que sin lugar a duda son amantes de los viajes. 10. Marzo. Los nacidos en este mes son personas serias, centradas y muy analíticas, por lo que difícilmente se dejan llevar por sus sentimientos, algo que los hace ser mucho más selectivos a la hora de escoger a sus amistades o pareja. Sin embargo, cuando se entregan, lo hacen con el corazón y prefieren dar su vida antes de traicionarte. Así que ni se te ocurra engañarlos, pues si lo haces, jamás te lo perdonarán. 9. El mes de abril. Sin lugar a duda, son personas muy enérgicas y siempre llevan prisa. Tienen una actitud positiva hacia el mundo y no existen cosas imposibles para ellos. No conocen la palabra envidia y cuando se trata de ayudar a quien más lo necesita, son de los primeros que están en la lista. Son muy buenos en los deportes y les encantan las aventuras, así como ser el centro de atención, por lo que no es extraño verlos siempre rodeados de gente y encabezando diversos movimientos pues son líderes por naturaleza. Aunque siempre lo tratan de ocultar, en el amor son tan detallistas que fácilmente se podrían ganar el título a los más cursis. 8. Mayo. A pesar de que son visionarios y muy exitosos en el trabajo, en cuestiones del amor no tienen tanta suerte, pues su espíritu protector generalmente hace que todos terminen viéndolos como su paño de lágrimas, en lugar de verlos como el chico o la chica de sus sueños. Son personas muy entregadas y con un brillo que deslumbra, pero eso sí, rara vez hablan de sus verdaderos sentimientos, por lo que si quieres conocerlos realmente, debes saber cómo ganarte su confianza. 7. El mes de junio. Los de este mes, cuando se enamoran, ponen todo su esfuerzo en la relación, sin embargo su carácter tan explosivo muchas veces los llevan a tener fracasos tras fracasos. Tienen una increíble habilidad para las artes y son unos excelentes anfitriones, pues gozan de una seguridad envidiable, así como de una personalidad tan imponente que muchas veces termina alejándoles a sus pretendientes. 6. El mes de julio. A pesar de que son personas encantadoras, son tan indecisas que generalmente desesperan a todos los que los rodean. Poseen una mente brillante y un ingenio que cualquiera desearía, sin embargo, la falta de confianza en sí mismos los lleva a vivir pidiendo siempre la opinión de los demás y buscando su aprobación. Poseen un corazón de oro y si por ellos fuera, vivirían toda su vida haciendo obras de caridad. Y en el amor, si hay algo que los caracteriza, son sus celos excesivos. 5. El mes de agosto. Los que nacieron en este mes son sin duda líderes por naturaleza. A diferencia de los de julio, no les da miedo tomar decisiones y son sumamente arriesgados. Aventureros, algo que los puede llevar al fracaso o a la cima en cuestión de segundos. Viven una vida al extremo y buscan siempre sacar lo mejor de cada error que cometen. Aunque claro, rara vez lo reconocen en público, pues odian sentirse o verse débiles o vulnerables. Les encanta ser reconocidos, la independencia y llevar una vida cómoda. Y aunque muchos los pueden ver hasta arrogantes, la verdad es que para ellos no hay nada más importante que la familia, la lealtad y la justicia. En el amor son sumamente apasionados. 4. El mes de septiembre. Los de septiembre son personas increíblemente talentosas y aunque se escuche perverso, son muy buenas para manipular. Pero eso no significa que usen su don de forma negativa. Aman tanto a la perfección que pueden incluso llegar a ser obsesivos con todo lo que hacen. A ellos y ellas, simplemente no hay detalle que se les escape y tienen una memoria incomparable. No descansan hasta conseguir lo que quieren, a pesar de que eso signifique llevarse a uno que otro entre los pies. En definitiva, son de esas personas que prefieres tener como amigos, en lugar de enemigos, pues son de armas tomar. 3. El mes de octubre. Los nacidos en este mes son abiertos y pueden hacer amigos en un instante. Son independientes y saben apreciar las pequeñas cosas de la vida. Eso sí, no pueden negar su ambición. Saben perfectamente lo que quieren y están dispuestos a realizar lo que sea por lograr sus sueños. La perseverancia y paciencia son una de sus mayores virtudes. Cabe destacar que, a pesar de que les gusta la buena vida, también son bastante tacaños. Así que, si les debes, no dudarán en cobrarte hasta el último centavo. 2. El mes de noviembre. Los del penúltimo mes gozan de una salud que cualquiera envidiaría, pues rara vez se enferman y siempre se les puede ver llenos de energía. Son misteriosos, firmes y, sin duda, dan muy buenos consejos. En el amor, son de los más afortunados, pero eso sí, dudan hasta de su propia sombra, por lo que es más común verlos solteros que desbordando amor por todas partes. 3. Y finalmente, el mes número 12, el del año, pero el número 1 en esta lista, el mes de diciembre. Los que nacieron en el último y más festivo mes del año son muy divertidos y les encanta ser el centro de atención. Sin embargo, a pesar de que se muestran como personas encantadoras y adorables, hay que tener cuidado, pues si se sienten amenazados, pueden llegar a darte una puñalada por la espalda. Son los más tercos y odian los compromisos, por lo que cambian de pareja todo el tiempo, pero eso sí, cuando se enamoran, lo hacen para toda la vida. Bueno, pues este es el fin de la lista. ¿Te has sentido identificado o identificada con alguna de las características de cada persona según su mes de nacimiento? Espero tus comentarios. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te deseo feliz día. Hace 94 años, Albert Einstein le entregó a un mensajero en Tokio, Japón, un pequeño trozo de papel. En él escribió la breve teoría de la felicidad, la cual está en subasta a partir de octubre de 2017 en la casa Winner's Auctions en Jerusalén. El físico le dio la nota a un mensajero en lugar de una propina mientras hacía una gira de conferencias por Japón en 1922. Einstein había sido informado que recibiría el premio Nobel de física y su fama en los círculos de ciencia era cada vez mayor. Según lo señala el diario El Mundo, un cartero japonés llegó al Hotel Imperial de Tokio para enviar un mensaje a Einstein, pero no se sabe si el mensajero se negó a aceptar una propina según las prácticas locales o si Einstein no tenía monedas para entregárselas como premio a su labor. Tal como lo menciona el diario Daily Mail, Einstein no deseaba que el mensajero se fuera sin una propina por lo que escribió dos notas a mano en alemán, según se sabe por el propietario actual de la nota, un descendiente del mensajero. Tal vez, si tiene suerte, estas notas serán mucho más valiosas que una simple propina, le dijo el científico al mensajero en ese momento. Una de las notas en papel membretado del Hotel Imperial de Tokio dice, una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a un constante descontento. La otra nota, la que no está en subasta, dice, donde hay voluntad hay un camino. Por supuesto estas notas no tienen valor científico, pero a través de ellas. Por supuesto estas notas no tienen valor científico, pero ayudan a conocer un poco más a Albert Einstein, el hombre. Soy espíritu amigo Tony Vizcatonic y te deseo un buen día.